Telelicencia, la empresa con más de 20 años de experiencia en tramitación de licencias de caza y pesca en menos de 24 horas, patrocina Monterías al Día. La orgánica Bosques y Caza monteará el 21 de noviembre en Moscosa, el jueves 12 de diciembre a Venados en Ledesma y el sábado 14 se caza en abierto en Las Quebradas. Monterías Jaime Lozano nos cita el fin de semana del 30 de noviembre y 1 de diciembre con cupo acumulativo en El Bravo y el viernes 6 de diciembre en Los Barrancos. GESCaza dará a Rivera Alta el domingo 1 de diciembre y el 14 y 15 de diciembre la cita es a Venados y Jabalís en Casas Alfaro. Sierra Caza cazará los días 23 y 24 de noviembre en la Encomienda del Mochuelo. Y el día 30, Navalás Noviejo. Cabezas Servicios de Caza nos cita los días 23 y 24 de noviembre a Venados en Peñas Blancas. Y el 29 de este con cupo de tres venados en El Soto. Por su parte SM La Patrona da el 23 de noviembre Santana. El 14 y 15 de diciembre La Noria. Telelicencia patrocina este espacio. Telelicencia 902 30 06 22